Advertir la vida mientras se vive, alcanzar a vislumbrar su implacable grandeza, disfrutar del tiempo y de las personas que lo habitan, celebrar la vida y el sueño de vivir, ese es un arte. Cuando a tu alrededor ves partir personas de este mundo y te toca quedarte para lidiar con eso, ya sea con los recuerdos, con la alegría, con la tristeza. Poder ser feliz a pesar de las circunstancias y tomar la vida como por, como dicen vulgarmente, por los cuernos, ¿verdad? Y sentir que quién sabe cuánto tiempo vamos a estar aquí, que no sabemos qué va a pasar mañana. Tener esa perspectiva y vivir el día entregado a disfrutar lo que Dios te ha dado es supremamente importante. ¡Gracias! ¡Gracias!